No te mueras todavía. Fue solo un tiro de advertencia. Me gusta que mis enemigos sean de dos tipos, muertos y futuros fiambres. Manten la cabeza agachada. ¿Ha muerto un enemigo? Te sientes con suerte. Manten la cabeza agachada. Equilibremos el marcador. ¿A qué estás jugando? Se acabó el trayecto. ¿Qué? Manten la cabeza agachada. Manten la cabeza agachada. Manten la cabeza agachada. Contra el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria!